Por este amor que te tengo, nada voy a reclamarte Por este amor que te tengo, nada voy a reclamarte Voy a olvidar el pasado, pero regresa a mi lado Todos tenemos errores, los errores son de humanos Pero si nos perdonamos, no nos haremos más daño Yo sé que no soy perfecto, tampoco soy muy guapo Pero dentro de mi llevo, buen amor para rato Sé que no soy un modelo, y de todos el mejor Pero te quiero, te quiero, con todo mi amor Yo sé que no soy perfecto, tampoco soy muy guapo Pero dentro de mi llevo, un buen amor para rato Sé que no soy un modelo, ni de todos el mejor Pero te quiero, te quiero, con todo mi amor Amor Amor